Sobre mi pecho una luz, que frío este invierno Y aunque me gusta esta luz, prefiero el azul Porque te sienta tan bien, que me siento bien, que me siento a gusto Pero si al fin llega abril, te vuelvo a buscar Y ahora ya sé que no está tan mal, que vale la pena perder Te llevo en la piel y sabes a sal, porque has aprendido del mar Que viene y se va, que viene y se va Yo ya sé nadar Vengo del norte y quizás te suene algo raro Si escuchas la brisa silbar, ya estás atrapado Yo no lo puedo explicar, pero aquí te espero Si me vienes a buscar, tendré largo el pelo Y te enredarás y ya entenderás, porque no me quiero marchar La vida es redonda en este lugar Y baja la luna a rodar, rodar sobre el mar Que viene y se va Que viene y se va Yo ya sé nadar Yo ya sé nadar Yo ya sé nadar Yo ya sé nadar